a la vía de Guadalupe, incluye un ascenso hasta el Cerro Sacahuizco. Esta práctica puede apreciarse en las fotografías antiguas del lugar. El evento religioso en ambas tradiciones se destaca espectacularmente. A partir de una observación real, la cumbre del Cerro Sacahuizco, el disco solera el día del solsticio de invierno, surge justamente en el Cerro Papayo. Esa imagen es la que vimos anteriormente, la ponemos a continuación. Aquí está y vemos cómo sale el indicador. Por eso se tomó como referencia, muy cerca del TPI, también lo que permitió tener este registro. Pues bien, es interesante también precisar que este disco solar surge justamente de este Cerro Papayo. Vámonos con lo que es la aparición de Guadalupe de la Virgen. La tradición católica cree que esta aparición fue en 1531, 10 años después de la caída de México de Tenochtitlán, en manos de los españoles, aunque solo hay documentos de esta aparición hasta el siguiente siglo, que es el XVII. Esta fecha aparece registrada en el Ican Mopo, uno de los capítulos de este gran Weitlamawistotica, obra en lengua náhuatl, escrita por Luis Lazo de la Vega. Vamos a tratar también más adelante de ella, que la tradición atribuía al indígena Antonio Valeriano. Sin embargo, es posible que la imagen que se veneraba en 1530 no sea la imagen mariana que se encuentra en la actualidad en el altar mayor del santuario del Tepeyac. También lo vamos a abordar más adelante. Esa es la recreación de esta aparición mariana. La falta de documentos de la época dificulta en este esclarecimiento de justamente la aparición. En esta ermita, aunque resuelta también bastante plausible, que el exobispo Adonso de Montúfar haya participado decisivamente en el hecho. Bueno, ¿cómo fue eso? En 1555 Montúfar ordenó la remodelación de la ermita y la confió al clero secular. Quizá en este mismo episodio ocurrió la sustitución de la imagen antigua por la que se conoce en el presente. Los primeros registros de la aparición de la imagen mariana en la ermita corresponden precisamente a los años de 1555 y 1556. Entre los testimonios también temprano de este suceso se encuentran los héroes de Juan Bautista y los anales de México y sus alrededores. Son piezas importantes que también les recomendamos que busquen para quien quiera andar dentro de este campo. En 1555, cuando apareció Santa María de Guadalupe allá en Tepeyacac, mientras que los anales ubican este suceso un año más tarde, en 1556, o el año 12 pedernal, lo que citan, descendió la señora Tepeyacac, en el mismo tiempo humeó la estrella. En el siglo XVII, el Chalca Domingo Francisco Chimalpain, Kautleguanitzin, también recogería los primeros documentos en las relaciones de Chalco, en los cuales ubica el suceso 1556. O sea, ahí empiezan estas variaciones, por falta de registro histórico. El año 12 pedernal, 1556 años, iba quedando bien doblado y fuerte al muro de piedra que daría la vuelta a toda la Ciudad de México. Para lograr, hicieron reunir a toda la gente de todos los pueblos del rumbo, por orden de los jefes y disposiciones también de Don Luis de Velasco y su rey. Así pudo terminarse la muralla. También entonces ocurrió la aparición, dicho sea con respeto de nuestra querida madre Santa María de Guadalupe en Tepeyacac. Esto es lo que nos citan. Esto también es interesante tenerla en cuenta. La imagen de Tepeyac siguió siendo llamada Tonantzin por los indígenas nahuas que acudían al santuario de Enromería o en la fiesta. El nombre resultaba conveniente a los propósitos de la religión católica, en cuya doctrina María es la madre de Dios, pero también intercesora de los pecadores ante la divinidad. Cuando los españoles y críos se apropiaron del culto, rebautizaron a la imagen con el nombre de Guadalupe, que obviamente hace alusión también a esta efigie de la Virgen que se verá en Extremadura. Más adelante la conoceremos. El fortalecimiento del culto de la Virgen de Tepeyac contribuyó de manera decisiva a la realización del primer concilio mexicano, que se celebró en Ciudad de México 29 de junio y 7 de noviembre de 1555, en el que no se hizo referencia alguna a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué razones? Pues como vemos no había este consenso acerca de este culto. Como vamos a ver, ¿y qué es lo que pensaba Sahagún al respecto? Pero bueno, mientras tanto este concilio organizado por Alonso de Montufar reunió a numerosos representantes de las Ordes Monásticas en Nueva España, Padre de Gante, así como Martín Sarmiento de Oaxacastro, Tlaxcala, Pongan atención, Tlaxcala, Tomás de Casillas de Chiapas, Juan López Arate, Oaxaca, Vasco de Quiruga, Michoacán, esos serán algunos de los que participaron aquí también. Este concilio de la Iglesia Novo Hispana resolvió reglamentar la manufactura de las imágenes religiosas, especialmente las realizadas por los indígenas. También se decidió favorecer el culto a los santos patrones de cada pueblo y todas las abocaciones marianas. Todas. Ahora, desde la llegada de los franciscanos a México en 1524, los indígenas fueron instruidos en la pintura y se les permitió la producción de imágenes religiosas. De modo que cuando Montufar se pronunció a favor de acabar con las abusiones de pinturas e indecencia de imágenes producidas por los indígenas, que no saben pintar ni entienden bien lo que hacen, en realidad estaba atacando la obra de los misioneros franciscanos representados por Pedro de Gante. Como vemos, los trazos del siglo XVI de los pintores son toscos, son burdos, porque están en una conexión diferente. El enfrentamiento sobre la producción de las imágenes religiosas y su papel en esta cristianización de los indígenas era también reflejo de los desencuentros del arzobispo de México y los franciscanos en lo referente al culto de la Virgen de Tepeyac. 6 de septiembre de 1556, Montufar pronunció una humildía en la cual se pronunciaba partidario de la promoción del culto de la Guadalupana entre los indígenas. Bien, pues esto era Montufar. Pero, ¿qué pasaba también ahí? El 8 de septiembre de ese mismo año, el arzobispo obtuvo una respuesta sumamente crítica por parte de los franciscanos. En boca de Francisco Bustamante, la labor del orden franciscana en la cristianización de América había estado imbuida por la filosofía erasmiana, que rechazaba la veneración de las imágenes. De modo que cuando Montufar se mostró favorable a difundir el culto de la imagen de Tepeyac, lo que obtuvo en contestación fue la siguiente declaración de Bustamante. Pongan atención, que está buenísimo. La devoción de esta ciudad ha tomado en una ermita a casa de Nuestra Señora, que han intitulado de Guadalupe. Es un gran perjuicio de los naturales, porque les da a entender que hace milagros aquella imagen que pintó el indio Marcos. ¿Qué pasó? ¿No que era una imagen de milagro? ¿Quién es el indio Marcos? ¿Cómo que milagros inesperados? ¿Por qué lo atacaron? ¿Por qué no salieron de ese concilio? Pues bueno, ya vemos la posición política. Y esto en el origen también de esta aparición de lo que es la Virgen de Guadalupe. Es interesante, pero se van a ir despacio cuando vean lo que hay más en el fondo. Vamos a la mitad de nuestra emisión. La disputa entre los franciscanos y el arzobispado de México se resolvió en favor de este último obvio. Entonces, para ello, Montúfar y sus partidarios tuvieron que moderar su discurso sobre la índole del culto de la Virgen de Guadalupe, aproximándose aparentemente a los preceptos defendidos por los franciscanos. La promoción oficial del culto guadalupano por parte de la Iglesia Nuevo Hispana se escribe en un proceso más amplio en el que la perspectiva humanista de los franciscanos y su obra misional fue sustituida por los preceptos adoptados oficialmente por medio de las resoluciones del Concilio de Trento. De acuerdo con estas, la Iglesia debería promover y conservar el culto a las imágenes de Cristo, la Virgen y todos los santos, en una creada reacción contra la iconoclastía protestante que prosperaba en el norte de Europa. Ahí vemos cómo se fue dando este proceso, aquí llegamos a este punto importante, Bernardino de Sahagún. Gran conocedor de la cultura y lengua de los nahuas, fue uno de los críticos del culto a la Virgen de Guadalupe durante el siglo XVI. ¿Pero por qué fue? Ah, pues vamos a verlo. De modo pragmático, el arzobispado de México hizo caso omiso de las advertencias vertidas por los franciscanos sobre la confusión que podía generar el culto a la imagen del tepeyac entre los recién cristianizados indígenas del centro de México. A la voz de Francisco Bustamante se sumaría también la de otros misioneros, entre ellos Bernardino de Sahagún, que en Historia General de las Cosas de la Nueva España, publicada en 1576, escribió lo siguiente. Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecito que se llama Tepeyac y los españoles se llaman Tepeaquilla y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que llamaban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre. Ahí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos de muy lejanas tierras. Y ahora que está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomada en ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora Madre de Dios la llaman Tonantzin. Bueno, esto decía también y ahora en esta lámina vamos a apreciar de donde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin. No se sabe de cierto, pero esto sabemos de cierto que el vocablo significa de su primera imposición aquella Tonantzin antigua. Y es cosa que se debía remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios Señora Nuestra no es Tonantzin, sino Dios y Nantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo de la equivocación de este nombre Tonantzin. Y vienen ahora a visitar a este Tonantzin desde muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas. Y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Pues ya se olía de qué se trataba el asunto, por eso estaba ahí en ese proceso. Bien, vamos a ver unas controversias. Aquí la intención de su exponer, compartir la información. Cada quien hará su juicio, aquí estamos poniendo información, esperemos que sea de interés. Estos temas son álgidos, muchas veces no se tocan por diferentes circunstancias de la ideología, pero este es un espacio que busca poner más información. Vamos a ver esas controversias. Dice, la historicidad de la aparición ha sido controversial desde las primeras publicaciones del suceso en 1647. Y una considerable cantidad de literatura ha sido publicada discutiendo los problemas que surgen cuando se intenta entender la aparición como un acontecimiento históricamente certero. Un importante argumento contra la veracidad de los acontecimientos es que en el año de las apariciones, es decir, 1531, Juan de Sumárraga no era de hecho obispo de Nueva España, no estaría formalmente consagrado hasta 1533. Se convirtió en arzobispo en 1547. No hay ninguna mención explícita de los escritos de Juan Diego, la Virgen o Sumárraga. Además, en un catecismo publicado en Nueva España antes de su muerte, fue indicado, el rescatador del mundo no quiere más milagros porque no hay más los necesarios. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Tan pronto como en 1556, Francisco de Bustamante, dirigente de los franciscanos en la colonia, deliberó un sermón ante el virrey y los miembros de la audiencia. En ese sermón desacreditó los orígenes sagrados de la imagen, contradiciendo el sermón de dos días antes del arzobispo Alonso de Montúfar, Bustamante indicó, la devoción que ha estado creciendo en nuestra iglesia dedicada a Nuestra Señora, llamada de Guadalupe, en la ciudad, es gravemente perjudicial para los nativos, porque les hace creer que la imagen pintada por Marcos el indio es de cualquier forma milagrosa. O sea, aunque la haya hecho a este indio Marcos, que haya hecho a quien la haya hecho, tiene ese poder, ¿no? Tiene esa magia, esos milagros. Algunos historiadores consideran que la imagen fue hecha para representar sincréticamente a la Virgen María y a la madre diosa Azteca Tonantzin. También es creído que en el Tepeyac, en tiempos prehispánicos, que era así de adoración de la diosa, proporcionaron también una forma que los españoles del siglo XVI ganaran el apoyo de la población indígena.